30 días para tener una vida simple Día primero Desactiva el piloto automático Para alcanzar una forma de vida sencilla alejada de las inquietudes constantes y el estrés necesitamos primero plantearnos tú y yo un verdadero cambio de actitud En tu día a día deja de proceder de forma automática, impulsiva y mecánica Haz un alto, frena Tómate todo el tiempo que necesitas para respirar profundo Disminuye el ritmo, no corras No pierdas tu serenidad Aprende mejor a afrontar los momentos de estrés que son inevitables con paciencia Solo por este día concéntrate en tu vida Vive a través de todos tus sentidos y no descuides uno solo Vive en el momento presente en el aquí y en el ahora sin preocuparte constantemente del antes o del después No por sugerir No por sugerir